Elira la herencia Goyeneche. El polaco Goyeneche, sinónimo de tango, dejó en vida un patrimonio invaluable para la cultura de nuestro país. Sus obras siguen trascendiendo a través del tiempo. Era más blanda que el agua. El agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor. Otra de las cosas que el polaco nos dejó fue su icónica casa del barrio de Saavedra. Una vivienda donde hoy reside su hijo mayor, quien grita viva voz su difícil presente económico. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el gabión. Yo no quiero vender. Quisiera encontrar otra solución para que Guita siga siendo la casa del polaco. La familia Goyeneche, que ha tomado la decisión de vender, esta casa, el lugar donde nació y creció el gran cantante. Hoy tiene ese cartel. Dejó un pedazo de vida. Han dicho tantas estupideces, tantas cosas, que ya estoy cansado. Pero ninguno me viene a golpear la puerta y decirme, ¿por qué? Esto de acá, de donde vos entraste, de esta pared. Hasta el fondo del lote es todo nosotros, todo mío, porque está todo a mi nombre. Yo estoy intentando poner el museo, pero no tengo ayuda de nadie, hermano. Quédeme así, pientao. Pientao, pientao. Te repate a esta ternura de locos que hay en mí. Por ahí de esta peluca la nota así. Y Bolívar, el aire es tuyo, contame. Luis Equipo, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, estamos acá en el barrio de Saavedra, así como ustedes también mencionaban, en la casa de uno de los emblemas del tango del Roberto Polaco Goyeneche. Acá también una casa llena de recuerdos. Pueden ver las imágenes, trofeos, fotos también donde él era niño. Recuerdos, ¿no? Donde acá él vivió y creció y también construyó su familia. Pero que hoy se encuentra en peligro esta herencia cultural. Por eso también acá está su hijo Roberto Goyeneche, el hijo mayor, para contarles. Y este pedido de ayuda que está pidiendo para poder mantener este legado, esta casa donde su padre también pudo construir su familia. Así que Roberto ya los está escuchando y está todo para hablar con ustedes. ¿Cómo te va, buenas tardes? Hola, Roberto, ¿cómo vamos? Bueno, acá estamos. ¿Preocupados? Hola, Luis. ¿Cómo estamos? Qué gusto escucharte. Sí, sí, qué gusto escucharte. Bien, bien, bien. Vamos justo a la semana que Platense le ganó a Boca. Sí, señor, sí, señor. Y justo en el mismo domingo dimos la película en el club de acá del barrio, donde papá fue uno de los fundadores también. Bueno, contame, Roberto. Hace un domingo perfecto salió para nosotros. Contame una cosa, Roberto. Te escucho, Luis. Ojalá todo siga siendo perfecto. ¿Qué necesitas? ¿Qué te está pasando? ¿Qué pasa con la herencia cultural que nos dejó el polaco? Contanos eso. Mira, Luis, la herencia cultural del polaco va a seguir, sigue, y mientras los hijos estemos vivos va a seguir manteniéndose. Después lo que necesitamos, lo que yo necesito, y necesito desgraciadamente vivir. Y no puedo mantener yo solo este monstruo. No tengo ayuda, no tengo ayuda, no tengo ayuda de las autoridades, y bueno, entonces la única solución que me queda es vender, y no la voy a regalar la casa, te aclaro, pero la tengo que vender porque necesitamos vivir. Roberto, pero ¿qué necesitas? Y vuelvo a repetir lo mismo. No, ahí ayuda. ¿Qué necesitas vos? Porque digo, es una casa, vos tenés el 70%, estamos en Saavedra, en la calle Melian. Nora Abrioso. Nora Abrioso, un beso te mando enorme, y la verdad que entiendo. Hola, Nora. Hola. ¿Cómo estás? Respetamos tu legado y te amamos a toda la familia. Te explico, Nora. Te explico, Nora. Acá hay una cosa que es muy importante. Primero y principal, yo soy discapacitado, trabajo, en este momento no puedo trabajar porque estoy quebrado, y hace dos años que estoy parado. ¿Te imaginas que la situación económica es mala? De parte gubernamental, no tengo una ayuda de nadie. No pretendo que me regalen nada, lo que quiero es trabajar, pero no tengo ayuda de nadie. Nadie me llama, nadie viene a decirme algo. Los primeros que vienen fueron ustedes y un par de periodistas más que han venido a hacer la nota por la venta de la casa. Y como les expliqué a ellos, y la tengo que vender porque primero estoy debiendo plata. Segundo, hay días que no tengo ni para comer. La tengo que vender, la tengo que vender, desgraciadamente, con todo el dolor del mundo, con todo el dolor del mundo, porque esto es mi vida. Acá nacimos mi hermano, yo, nació mi sobrina, nacieron... Roberto. Pero es una cosa con todo, mucho dolor, acá nació mamá. Roberto, además de tu casa, tu historia, tu espacio, es la historia de todos los que amamos el tango, como Luis Ventura, porque tu viejo inventó un nuevo dialecto con que entonar las cifras de los grandes poetas, las estrofas. Lo que te pregunto es, ¿nunca ninguna autoridad cultural, ni de nación, ni de ciudad, te dijeron, vamos a transformar esa casa en una casa-museo? O patrimonio cultural, ¿no es cierto? O declarar la patrimonio cultural. Mirá, yo te voy a decir una cosa muy sencilla, y te voy a dar un nombre solo y no te voy a dar ningún otro nombre más. En la época de Ibarra, intendente, el Poder Legislativo le dijo al Ejecutivo que me entregaran una propiedad, como dato, por supuesto, para hacer el museo Roberto Goyeneche. Salió hasta en boletín oficial, se lo dieron a una murga, el local. Perdón, la casa-museo que iba destinada a recordar y evocar al polaco, terminó siendo el lugar de una murga. Con todo respeto por la murga, que es otro arte popular, pero digo, ¿y Goyeneche? Yo también, yo también, y las tengo, y tengo, y no, Goyeneche no existe, perdóname, para ciertas autoridades, Goyeneche no existe. Pero se preservan muchos monumentos históricos, casas históricas, se preservan hoy en la ciudad, sobre todo todo lo que es el casco histórico. Sí, madre. ¿Por qué no, quizás hay que presentar algún papel, vos llegaste a hablar con alguien? Yo hablé con mil personas, presenté mil proyectos, presenté un proyecto museo con más de mil quinienta firmas. Y nada. Que eso tiene que estar en lo que hoy es la legislatura, o en lo que hoy es la parte de... Antes era el Consejo Deliberante, hoy la legislatura. Y bueno, bien, gracias. Roberto. Roberto, te pregunto respecto a tu situación económica, ¿vos no cobras derechos de Sadaik, de parte de tu padre? No, no, papá no era autor. No era autor, intérprete. Y como intérprete de Adi, de la Asociación de Intérpretes, no cobran... Se cobra, sí. Se cobra algo ahí, ¿no? Sí, se cobra, pero ¿sabes qué? Dos pesos con cincuenta. Claro. Ah, distintos aranceles. Bueno, sí, tampoco es una fortuna, chicos. Y papá es uno de los artistas más pasados que hay. Claro. Y además tiene su casa... ¿Cómo lo controlás? Tiene su casa Enrique Santos y Cépolo también, exactamente en estas mismas condiciones que está pretendiendo la familia Goyeneche que la tenga. Bueno, pero hay decisiones de jefes comunales, como la casa de Nadia Blas, que es en Morón. Tiene que haber un intendente cualquiera, si hay de partido político que fuere, que diga vamos a privilegiar ese espacio para abrirlo a la comunidad. Me parece que eso también es el espacio de lo público, que si bien no se puede ocupar de todo, de estas cosas se debe ocupar. Pero además lo quieren tirar abajo para hacer un edificio, ¿no? Un patrimonio de todos, independientemente de que vos, Roberto, digamos, obviamente que recibas algo porque es tu casa, pero acá hay un patrimonio que es de... Es de todo. Es de un país. Claro, y legalmente no se puede hacer nada. Una vez que venda la casa y el terreno, ahí después pueden construir cualquier cosa. Pero legalmente quizás se puede... Quizás habría que pensar alguna gestión desde una defensoría. Defensoría, claro. Dale, Roberto. Sí, Roberto. Yo estoy de acuerdo con ustedes de lo que ustedes están diciendo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero desgraciadamente los que mandan no se arrimaron jamás. Sí, pero Roberto, los que mandan son transitorios. Goyeneche es eterno. Tu viejo es eterno del corazón de los argentinos y del mundo. Olvidate. Sí, 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 sí. Por eso la pregunta quizás, Roberto... Si no ha ganado, estoy totalmente de acuerdo con vos. Sí, pero gente, yo lo que digo es todo fenómeno, pero Roberto tiene que comer hoy, tiene que comer mañana. Es decir, no tiene que estar esperando que a alguno se le enciende una lamparita y se le ocurra ver de qué manera resolver esta historia. ¿Entendés? Le tienen que dar de comer, le tienen que apuntalar, sino darle una posibilidad laboral, algo que lo vaya asistiendo justamente para sostener algo que después no vamos a arrepentir, porque vas a pasar frente a ese lugar, vas a ver el edificio de 23 pisos y, ¿sabés qué? Acá, acá nació Goyeneche, vas a decir. Y ya es tarde. Y además con la posibilidad que el propio hijo te lo explique. ¿Cuántas figuras si tuvieran a su hijo disponible para poder dar algún tipo de versión? Es decir, hay un contenido que es inconmensurable, pero que siempre pasa entre lo urgente y lo importante fuera del objetivo de la política partidaria, lamentablemente. Pero bueno, creo que habría que impulsar desde lo urgente. A ver, a ver, a ver, Roberto. Mirá, acá en esta casa donde estoy sentado, en este sillón que estoy sentado, estuvieron sentados todos, todos, ¿eh? Desde mi padrino, Aníbal Troilo, a Don Osvaldo Pugliese, Mariano Mores, Diango, Fito Páez, Charlie García, León Giesco. Acá han estado sentados todos, en este sillón donde yo estoy sentado, este mismo sillón, estuvieron todos. Y... Pero todo eso es grande que desgraciadamente ya no está. Contame quién es el intendente de ahí. ¿Esto qué? ¿Savedra? Es capital. Es capital. Es capital federal. Jorge Macri. Es Saavedra, eh. Corjito. Macri. Corjito. Macri. Vos tenés sensibilidad, tenés piel, tenés proyección. Creo que no hay que explicar más nada. A ver de qué manera le damos una mano a Roberto Goyinecci, al hijo del polaco. Esa propiedad no se puede perder. A ver, hacerme foco en las paredes. Mostrame un poco de cuadros ahí al cámara que tenemos ahí. A ver, repasame, repasame. Faltan cuadros. Mirá. Lindo. Nada más las paredes, lo que van las paredes, nada más. Ahí está Troilo. Eso en el mundo, ¿vale? Faltan cuadros porque yo estoy digitalizando fotos, ¿viste? Para que no se me pierdan. Muy bien, señor. Entonces los tengo en el fondo y los tengo desarmados. Mirá lo que es eso. Entonces los agujeros que vas a ver hoy, desgraciadamente. Bueno, pero mostrá mi imagen, mirá el polaco, el polaco en primer plano. Mirá lo que es eso. Roberto, Luis, acá me pasa Marcelo Villanueva, que es el representante de Esmeralda Mitre. Me dice que él se ofrece a organizar un show de tango totalmente ad honorem para recaudar plata para Roberto. Vamos todos. Sí, vamos todos. Vamos. Pagamos la entrada. Nosotros vamos. Lo cual es importantísimo y me aclara, que no venda nada. Que no venda nada. Que no venda nada. La gente ya se empieza a solidarizar. Muy bien. Decirle, hacerle llegar a este señor mi agradecimiento. También, pero yo también organizo el show de tango. Muy bien. Y de eso estoy viviendo. Júntense, júntense. Yo le meto a Marcelo Neira, que lo tenemos en Radio del Plata toda la madrugada. Vamos.